Nos anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de salvación, abre las puertas de tu corazón. Un saludo afectuoso a todos los seguidores de las redes sociales de la diócesis de Cúcuta, deseándoles una bendición especial en este nuevo año litúrgico. Iniciamos con este primer domingo de Adviento. Quisiera recordarles que el sentido litúrgico de este día es precisamente abrirnos a la esperanza de la venida gozosa de nuestro Salvador. Por eso, como signo, ustedes van a encontrar en todas las parroquias esta corona de Adviento. Y cada vela que se va prendiendo en cada domingo va teniendo un significado muy especial. Nos podemos preguntar cuál es el sentido espiritual que le damos a este signo y a este tiempo litúrgico. Una palabra, espera. Espera gozosa de nuestro Salvador. Y algo que nos ayuda a mantener viva la espera es el amor. Cuando uno ama, espera la llegada del amado. Por eso el personaje central de este tiempo será el profeta Isaías, quien nos va a anunciar a lo largo de su libro ese mensaje especial de Jesús que viene. De ese niño que se acerca. De ese hijo de Dios que, como sabemos, se encarna en el vientre de María y viene a reanimar nuestra esperanza. Los que creemos en el Señor no estamos defraudados. Esperamos en esa manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Por eso, hermanos queridos, quiero invitarles para que dispongamos el corazón. Aumentemos nuestro ritmo de oración para pedirle al Señor que nos haga personas de esperanza. Hay angustia, hay signos de frustración. Hay muchas personas que pareciera que han perdido la esperanza. La palabra de Dios a lo largo de estos cuatro domingos nos van a alentar, precisamente, a esperar en el Señor. Que María nos acompañe. Que María esté siempre dispuesta como lo estuvo para Jesús. Y así podamos llegar a celebrar ese nacimiento de Jesús también en nuestro corazón. Quisiera concluir este momento con esta oración hermosa que se dirá en las iglesias para bendecir la corona de Adviento. Señor y Dios nuestro, Padre de nuestras vidas y alfarero de nuestro barro, encendemos esta vela como signo de nuestra actitud vigilante ante tu llegada. No dejes de derramar tus dones en nuestra iglesia particular de Cúcuta. Al inicio del año litúrgico en este tiempo de Adviento, camino a la Navidad para que aguardemos con esperanza la llegada de tu Hijo y sepamos manifestar al mundo la riqueza de tu bondad. Como pueblo sacerdotal, queremos continuar nuestra carrera con alegría y vigilancia para alcanzar a Cristo Jesús, nuestro hermano y Salvador, Hijo de José y María. Que Dios les bendiga. Que Dios les colme de amor y de paz. Abre las puertas de tu corazón, canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor.